¡Gracias! 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 ¡Vamos a mirar la puta! ¡Vamos a mirar la puta! ¡Vamos! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a ira! ¡Todas milas! ¡Vamos a ira! ¡O que você está vendo!? Cosas... ¿Que tipo de cosas? Cosas diferentes... ¡Pero pero soltado! Que tipo de coisa son passingos? ¡Este mandan. ¿Soy yo? No necesito ir mucho más, ¿no? ¿Soy yo? No creo. ¡Sete días! ¡Ven aquí! ¿Tú estás viendo más algo? ¡Tú! ¡Yo también estoy viendo! ¡Pues pude! ¡Toma esa nada! ¿Pero qué? ¡Aguien! ¡Es que es extraño! ¿Es un batalho? ¡No! ¿Quién? ¡Un microéu dorado! ¡Y fue! ¡No, no! ¡Era sentimos cosas a mí diferente! ¡Cadé el pescozo! ¡Cadé tu cuerpo! ¡Está aquí! ¡No estoy viendo! ¡Yo también no estoy viendo el teo, no! ¡Cuidado cuando no me daojo está bien! ¡Era mandaba aquí un poco a Oscar, que es de cheque! ¡Pede más un poquito! ¡No! 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 Sonido h mini rango